ahí revisé los trabajos les revisé sus trabajos y vamos a terminar esa lección hoy los que tengan su cuadernillo pues vayan a la página acá les digo que página ¿de qué libro? del cuadernillo de vida saludable vea la tarea vea la tarea de las gentes es lo que van a hacer yo como estoy en Alex, ¿qué pasó Alex? yo como en mi cuaderno vamos a hacer eso sí, yo les voy a ir diciendo que vamos haciendo los que están en el cuaderno ¿en qué página? es la página 27 página 27 manos a la obra lee las emociones o sentimientos que están a ambos lados de la figura y piensa en qué parte de tu cuerpo se manifiesta cada uno une con una línea la emoción o el sentimiento y la parte del cuerpo que pensaste bueno, tenemos un mandero ¿eso lo vamos a hacer es que está en el cuaderno también? no no eso todavía no tenemos ahí ocho emociones alegría tristeza enojo miedo vergüenza frustración angustia seguridad vamos a unir esta emoción con una parte del cuerpo en donde pensemos que ahí se manifiesta por ejemplo el enojo ¿en qué parte del cuerpo podemos manifestar enojo? en el cuerpo en la cara en el rostro podría ser pero comúnmente comúnmente sí o no cuando queremos dibujar a una persona enojada tendremos a dibujar así con el puño encerrado sí entonces también con sus cejitas las cejas así ¿verdad? muy bien sí entonces con una línea por ejemplo miedo ¿en qué parte del cuerpo podría ser en las piernas porque en las piernas excelente profe yo cuando me baño a veces con agua fría se me hace la piel de gallina sí en una reacción del cuerpo como los escalofríos no sé si así le llaman escalofríos los escalofríos profe yo ya vi una película que se llama escalofríos hay dos películas ¿es de miedo? ¿por qué se llama así? no, no es de miedo es de que un hombre escribe un libro pero son monstruos lo que escribió y reviven los monstruos que escribió del libro y no es de miedo parece un hombre loco no da miedo un libro diabólico pero es maligno y la segunda parte hay gomitas creo pollazos un salmón gigante algo así y una gelatina gigante los talleres suñebra yo vi una película donde había un muñeco pero no era choc era un muñeco como un títere era un títere que tenía vida y por la noche de Halloween un montón de monstruos aparecieron no miren esas películas yo lo vi mientras iba en el autobús creo que una película que me dio mucho miedo una vez con mi familia vimos toda una película pero de todas las películas que vimos me gustó más la de Corre esa es la de Corre más o menos miedo la película de Jorge el Curioso la de Jorge el Curioso no fue miedo alguien ha visto el conjuro es que este la del conjuro la del conjuro el conjuro nada no 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 profe ya no lo he visto el conjuro no y jamás por cierto no miren profe yo tengo una duda profe en tristeza supongo que es en los ojos porque lloras en los ojos en los hombros cuando andas triste comúnmente los hombros vienen a caerse si profe mande César no no a mi no me gusta ver tantas películas de terror porque después tengo miedo yo no he visto el conjuro nada más no yo no he visto tantas películas de terror pero si me ha dado miedo oiga profe 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 alegría profe alegría es en la cara no porque se te nota que estás feliz profe y la vergüenza cuando se te sonroja en un cachete profe este una vez en la tele pasó una película la andábamos viendo pero una película de terror y yo me tapaba mis ojos y luego luego este pusimos Netflix ese fue otro día luego pusimos Netflix y entonces estábamos hablando de un tema y ya todos se saltaron a películas de terror entonces todo lo iniciamos y pusimos una película en Netflix esa película era de zombies volvamos al hilo del tema yo no me tapé en mis ojos oigan quien ya vio la película de travieso de la mansión a la calle yo yo la vi ya la vi yo cuando va a pasar mejor volvamos al tema eso es tan demoniado me hago así bien mi cuerpo me hago dura porque pienso que va va a ser un ruidote y me hago dura para no espantarme muy bien volvemos al tema dijera Alex ya vieron la película ya ya es ya unieron con una línea el sentimiento con el cuerpo me faltan tres observa las imágenes y escribe la emoción que crees que se manifiesta en cada uno de los personajes que estará sintiendo él espantado miedo entonces acá en la línea vamos a escribir el sentimiento que estarán sintiendo ellos alegría 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 muy bien ella tristeza tristeza está todo sano y enojo enojo pero los que están en cuaderno no todavía no los que están en el cuaderno se dan cuenta cómo tienen los puños y pues profe está enojado me parece que está haciendo el dos profe intenta hacer el dos sí profe no sé yo no hago así con los pero cuando estás extremito sesión dos ahora sí los que están en el cuaderno escriban por favor el título identifico emociones nuevas hoy estamos a dos de junio el título es identifico emociones nuevas reconocerás los sentimientos de angustia frustración y seguridad jordan jordan por favor si me ayudas leyendo el párrafo de los seres humanos pero por favor ¿cómo escribí todo todo eso que pone ahí o todavía no? el título nada más título y fecha ah bueno profe ¿donde dice angustia? no dice los seres humanos los seres humanos contamos con diversas emociones básicas algunas de ellas son alegría tristeza miedo y enojo cuando algunas de esas emociones se convierten en un sentimiento como puede ser la angustia la frustración la seguridad entre otras es importante que aprendas a identificarlas para que cuando aparezcan sepas reconocer qué sientes y cómo manejarlas o reaccionar gracias jordan entonces cuando prevalece una emoción nos viene un sentimiento y vamos a ver estos tres yo reconocía cuando bueno todos en el salón que vamos a necesitar ser ya reconocíamos cuando jorge estaba enojado jorge así así sí profe se ponía se ponía un poco rojo se enojas fácilmente jorge sí sí profe el título bueno tu cuerpo tu cuerpo si me tiran algo de comida me enojo si mis primos me empiezan a molestar me enojo te enojas fácilmente entonces eso hay que hacer muy rápido cuando 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 ustedes se identifiquen una emoción que no se puede controlar es muy importante saberlas manejar ir aprendiendo a auto controlarnos este profe yo voy a investigar cómo pudo cómo se dice controlar mi enojo sí ¿cuál es el título? ¿cuál es el título? no lo vi el título es identifico emociones nuevas y tenemos aquí qué es la angustia lee las siguientes definiciones y observa las imágenes quien tenga su cuadernillo físico quien tenga el cuadernillo impreso subraya por favor la definición César 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 ¿cuál es la definición de angustia César? profe es que no sé la página acá es en pantalla en la ventila definición de angustia César acá está en pantalla mi amor si me ayuda solamente a dar la lectura ¿dónde? aquí angustia en el de angustia al final estoy angustiando por saber si aprobé el examen yo me quedo siempre con la duda un día cuando van a calificar los exámenes el siguiente día ya no porque ya dan las calificaciones César César angustia estado de intranquilidad o inquietud que a veces no tienen causa real o precisa por ejemplo estoy angustiado por saber si aprobé el examen gracias 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 César alguna vez les ha pasado bueno aquí Jorge dice a mí me angustia saber no saber los resultados del examen pero a veces la angustia es por una situación irreal estamos acostados y no podemos dormir porque estamos pensando en eso que nos provoca angustia les ha pasado a ustedes les ha dado un buen día yo cuando no duermo un poco es porque pues literalmente me siento incómoda desde la posición que estoy para dormir una vez se me cayó el celular en la frente si están acostados y con el celular eso ya lo vimos a mí me ha pasado mucho que se me cae mi tabla en la cara eso lo vimos desde inicio de siglo que cuando vamos a dormir nos evitemos tener el teléfono ahí porque no descansamos yo cuando este día me acuesto y estoy con mi tabla de ahí ahí acostado la mía y la rima y hay veces que pum me cae la cara angustia angustia estado de intranquilidad no estamos tranquilos frustración yo profe Fernando sí sentí ah no frustración sentimiento desagradable por no lograr algo de la forma esperada por ejemplo me siento frustrado porque no pude resolver el problema de matemáticas justo ¿no? justo justo lo que lo que a lo mejor algunos de ustedes se sintieron hace poco así me pasa como una vez Jorge pues exacto frustración no poder lograr lo que tú quieres es un sentimiento desagradable Tiana seguridad seguridad sensación de confianza por tener claridad y control de determinada situación por ejemplo me siento seguro para la competencia porque entiendo mucho muy bien una sensación un sentimiento que hemos experimentado o por el simple hecho de por ejemplo andar con nuestro papá o nuestra mamá en un lugar desconocido te hace sentir seguro estar con una persona que conoces o que te da seguridad ¿verdad? no sé si se oye o si se está descomponiendo porque escucho que usted dice algo y su misma voz lo vuelve a repetir eco es que no tengo los audífonos en el iPad porque se está cargando y pues como yo hablo en la computadora en el micrófono en la computadora se escucha en el iPad también y es como un círculo que hace pues por eso a lo mejor escuchan pero no se escucha mucho ¿no? no casi no casi no ¿por qué no le quita el audio al iPad? porque ya se lo quité ya está ahí está mira ¿por qué no le baja el volumen? ahí está ¿ves la rayita en la pantalla arriba? ahí sí es cierto ahí está o sea es lo más que se puede bajar ya no se puede bajar más ahora sí los que están por favor en el cuaderno vamos a hacer esta actividad cuando hayas terminado la actividad anterior el maestro mencionará alguna emoción representala con mímicas lo vamos a hacer al final ok reflexiona sobre qué pasa en tu cuerpo cuando sientes angustia frustración o seguridad definición de angustia ¿dónde vamos a tomar la definición de angustia? de la página anterior ok representación en el cuerpo ¿cómo? ¿cuál es la reacción de mi cuerpo cuando siento angustia? ¿la mandé? este pero no lo vamos a escribir todo vamos a quitar unas partes además ¿por qué? ¿no tiene mucho espacio? no que que no vamos a escribir todo vamos a escribir todo vamos a quitar unas partes solo la definición si ustedes observan aquí vienen ejemplos ustedes solamente van a escribir la definición de angustia estado de intranquilidad de inquietud que a veces no tiene causa real o precisa hasta ahí bueno entonces aquí les dejo la página para los que están en el cuaderno y que puedan escribir les digo algo cuando yo siento angustia empiezo a como mover o sea este no sé le hago así a mi pie contra el piso hago así y empiezo a hacer ay 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 sí involuntariamente ¿no? ahí estás como el pie moviéndolo este profe igual yo cuando estoy leyendo y yo voy a terminar todo el arque en un modo y ya a mí cuando yo tengo angustia o frustración una de esas dos a mí me da mucho dolor de cabeza no sé si les pasa a alguien de ustedes pero a mí me duele la cabeza pero como dice mi familia está llena de problemas cuando tengo angustia no me pasa nada ¿no? no porque cuando tengo una angustia para hacer los exámenes ahí está como que olvido olvido de las calificaciones hasta mañana pero no está despierto ahí un poquito de la noche profe como dice mi familia está llena estás este ¿quieres más? estoy llena pero de problemas los que estén del cuaderno van a hacer esta actividad esta tablita definición y escribes la definición y cómo refleja el cuerpo la angustia la posición la seguridad profe eso lo hemos hecho ¿verdad? sí en el cuaderno sí profe ¿puedes poner la anterior página la 30 la página? yo creo que le tome captura ahí 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 ay chihuahua 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 yeah chihuahua on mano chihuahua y mantejo un poco soy del frío chihuahua este chihuahua Este profe, ¿lo pude bajar? Profe, yo ya casi termino la primera, o sea, el primero de estos, la definición de angustia. Muy bien. Profe, en la representación del cuerpo, en angustia, yo digo, yo pongo, solo que no me pasa nada. ¿No? ¿No te sudan las manos? No me pasa nada. Yo pongo nada. Cuando yo estoy angustiado, me empiezo a preocupar, así, me empiezan a sudar las manos. No se trenan los dedos, comúnmente las personas se trenan los dedos. Probe, porque no puede. Profe, yo me tengo miedo. De repente hacen una foto con miedo. Que de repente hacen una travesura y saben que en cualquier momento los pueden descubrir. Profe, yo cuando me... Yo siempre, pero siempre, cuando me quiero tronar los dedos, siempre es porque sí, no es porque tengo angustia. Profe, cuando yo estoy angustiada, solamente aprieto mis dedos bien fuerte. Los dientes, a veces, ahorita que dice Ingrid, que aprieta los... ¿Qué dijiste? ¿Los dedos? Los dientes. Yo compreso a las uñas. Por eso me truenan los dedos. Te truenan los dedos. Comerse las uñas. Eso iba a decir, me leíste la mente, Eder. Algunos se comen las uñas cuando tienen angustia. Yo siempre me como las uñas, ahorita no porque ya me han crecido. Y si no tuvieran uñas, ¿cómo se lo comerían? Bueno, no se comerían. Profe, cuando tengo frustración casi no hago nada. O sea, simplemente ando enojada y listo. No hay que hablar a nadie. Bueno, puedes colocar eso. ¿Qué tienes? ¡Nada! ¡Nada! Cuando tengo frustración, me duele la espalda. Pero yo también eso es de la edad. Entonces, si le duele la espalda cuando tienes frustración, le duele todos los días. La espada. Me despese. Estaba viendo una grabación de la clase de ciencias. Estaba pasando lista. Cuando vimos lo de la luna. Las lunas. De las fases de la luna. Sí, pero sí. Hay una parte donde yo digo la definición de la luna llena. Pero cuando digo luna llena, se escucha un ruido y se distorsiona. Y se oye, como digo, luna china. Y Héctor, y creo que su hermano, no sé. Porque fue alguien más que dijo, ¿luna china? ¿Cuál es? Diana, yo ya no escuché que dijeron eso y seguí con la clase. Pero es que a veces escuchamos diferentes, ¿no? Por un ruido o algo. ¿Te imaginas que...? Yo literalmente no escuché eso de luna china. Yo se escuché luna llena y ya. ¿Luna llena, sí? Ajá. Yo se escuché eso y ya. Yo no escuché nada. Profe, yo ahí también escuché algo así de luna china, pero no hice caso. Pensé que yo misma, que usted se equivocó, pero... No, sí dije luna llena. Pero como que un micrófono hizo ruido justamente en ese momento que dije llena y se oyó china. ¿Listos? ¿Terminamos la página 30? No, profe. ¿A final estoy en la segunda? No, profe. Profe, yo le voy a tomar un captor de pantalla. Muy bien. Apague mi iPad. Con razón se cerró tu cámara. Profe, Jorge ya mejoró mucho, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tiene su cámara. ¿En el techo? Sí. Bien hecho, Jorge. Y aparte porque, como no te acuerdas, no sé, ¿te acuerdas que cuando se enojaba mucho, cuando no podía copiar? Ah, sí. Pero ahí a veces uno le ayudaba. Ahí le ponía en su libro y te copiaba. ¿Te acuerdas, Jorge? Me acuerdas o nada. No, por cierto. Ni yo me acuerdas. Ya regresé. Yo me acordaba que me dormía. Profe. Profe. Un día. Un día, este, Jorge se enojó bastante. Agarró su libro y lo azotó en la, en la mesa que estaba ahí. Ya, déjenlo, pobrecita Jorge. Ahí Jorge tenía frustración. 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 Y creo que con las cosas, las cosas que voy a, que voy a aprender de matemáticas, más me voy a frustrar. Por fin pude hacer esto. Por fin, no sé qué poner en representación del cuerpo cuando es torcedor. En el cuerpo, en el cuerpo, con seguridad, porque no, o sea, yo siempre me siento con seguridad. Pero siempre hay una reacción del cuerpo. Por ejemplo, cuando yo me siento segura, me siento relajada. Nada. Y, todo. En angustia, en angustia, ¿sabes por qué no me pasa nada? Yo cuando siento miedo, no me pasa en mi cuerpo. Y se levantan mis pelitos del brazo, así. A los fríos. En angustia de Jordan. Este, una cosa, cuando tengo angustia, cuando le dije que no me pasa nada, es porque cuando tengo angustia por algo, simplemente lo olvido para no tener alguna cosa. Ah, muy bien. Cosas así de angustia. Yo, profe, yo cuando intento llorar y no quiero llorar, me da un dolor aquí que tengo que resistir, me da un dolor aquí en la garganta cuando quiero mantener así. ¿Profe, querés asignar a la tarea? Todavía no, no, no les he puesto la asignación. Oye, Jordan, me acordé de ti. ¿Qué dijiste? No sé qué era lo que estábamos hablando que dijiste que te... Dijiste, ah, es que yo me pongo guango, dijiste. Ah, cuando estoy triste. Ahorita me acordé de esa palabra con la palabra, con la seguridad. O sea, el cuerpo reacciona de esa manera, pues. Reacciona guangamente. Es que esa palabra no es común escucharla. No, igual decía, me pongo muy guango. Mi camisa está guapando. No sé qué es esta, luna china. No sé qué es mi camisa. No sé qué es mi camisa, ¿no? Yo busqué luna china. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Estás calvo. Es calvo. ¿Qué te pasó, Jordan? Imagínate que una persona diga, yo cuando siento miedo me hago calvo. Ah, es que es tu frente Tienes una frente amplia Jordan Ah, sí Eso es Es una Es una papel vida Que se le puede aplastar Finalizamos, ¿tienen alguna duda? No, pero ¿qué vamos a entregar? Ok Qué bueno que me preguntas Para antes que se traiga Yo creo que ¿Qué es esto? Y el dibujo ¿Crees que esto es vago? Mira, esto es vago Se mira súper fea mi computadora ¿Por qué? Una PC Uy, profe Seguí Yo no critica su computadora Debería ver el teléfono Y mi mamá echó pedazos ¿Por qué, tropita? Ok, el dibujo que hicimos En vida En educación socioemocional Y la página Que estamos haciendo Ay, te vengo a decir ¿Por qué pusiste? Adiós, mis En el chat Un, dos Y Un, dos Y uno Activa el chat, profe Adiós, mis Nos vemos mañana Estudia Excel Adiós, mis Adiós, mis Adiós, mis Mis Adiós, mis Adiós, mis ¡Suscríbete al canal!